Siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Vamos a hablar de las diferentes actividades que se están realizando para promover y incentivar lo que es el turismo en Coroico. Y justamente para hablar de este tema ya está con nosotros nuestras invitadas a quien quiero saludar vía supo que está con nosotros la diputada Berta Carapi desde el lugar para hablarnos un poquitito acerca de estas actividades para promover e incentivar lo que es el turismo en Coroico. Diputada, ¿cómo estás? Muy buenos días, Edison Restrepo. La saluda desde estudio. Edison, ¿cómo estás? Buenos días. Un saludo muy cordial a todos los amigos, amigas que nos están viendo a través de Avia Yala. Efectivamente, este fin de semana, este sábado 25 de junio, estamos relanzando el turismo en Coroico, una actividad muy importante. Esta actividad ha sido organizada por diferentes operadoras, como está la Senda Verde, está Cayo Min, está el Café El Bagante, la Barracuda y también está el Hotel Montevelo. La región de los yungas, como todos ustedes conocen, se divide en cuatro regiones, Noryungas, Sudyungas, Inquisible y Caranavi. Se caracteriza por ser una de las más ricas del país, por contener la gran cantidad de animales y la vegetación. Y nosotros, a través de nuestro estado plurinacional, estamos reactivando la economía y esto es parte de la reactivación de la economía. Sabemos muy bien que la pandemia lastimosamente ha cerrado estos espacios turísticos, ha parado a muchas instituciones, a muchas agencias de turismo y mucha gente ya no ha visitado estos espacios tan lindos que tiene el Departamento de la Paz. Por eso estamos reactivando nuestra economía a través de este relanzamiento. Queremos que los hermanos paseños, los hermanos bolivianos puedan llegar hasta Coroico. Ayúdenos a reactivar la economía, ayudemos a nuestros microempresarios que están trabajando en todo este sector. Bueno, así es justamente, diputada, con relación Coroico. Es uno de los lugares, yo creo, que más visitado por los paseños, por lo menos el fin de semana. Uno que se quiere escapar de la realidad y que se quiere escapar de pronto de la monotonía de la paz, visita Coroico. ¿Cuántas actividades se tienen previstas para realizar? Porque tengo entendido que también nos encontramos con la licenciada Rosemary García. Ella, quien es propietaria, tengo entendido, del Hotel Montevelo, donde también ella quiere promover y efectivamente para que los turistas puedan visitar este lugar y hospedarse en este hotel que tiene tantas ventajas. Licenciada, ¿cómo está Edison? Restrepo la saluda. Buenos días, Edison. La verdad es una maravillosa oportunidad para poder relanzar el turismo en Coroico. Y es una iniciativa privada de cuatro empresas o cuatro operadores privados. Es Barracuda, como dijo nuestra diputada, Senda Verde, Cañón Inel Vagante y Montevelo Hotel. Y gracias al entusiasmo y apoyo de la diputada licenciada Berta Carapí, se está realizando este evento. Con esta alianza estratégica, perdón, se busca alcanzar la reactivación económica en la zona de los yungas, que como es de conocimiento de la población y también lo dijo nuestra diputada, el sector del turismo ha sido uno de los más afectados por la pandemia. Como Montevelo Hotel, ofrecemos al público nacional e internacional un lugar de descanso, donde pueden apreciar la naturaleza en su esencia plena. Asimismo, brindamos un servicio de calidad y, por supuesto, les ofrecemos espacios de recreación, como la piscina techada, tenemos saunas a vapor y en seco, hidromasaje, también tenemos cabañas y habitaciones a elección, sala de juegos y otros. No se pierdan de esta maravillosa experiencia y de las muchas actividades turísticas que pueden disfrutar y realizar en Coroico. Los esperamos. Así es. Berta, sin duda alguna, para toda la persona que nos están viendo en este momento a nivel nacional, ¿cuáles serían esos aspectos positivos? ¿Cuáles serían esos puntos para decir vengan a Coroico? Tenemos lugares turísticos, espacios muy agradables, ¿no? Uno no necesita viajar hasta otros países. Si lo tenemos muy cerquita de la ciudad de La Paz, más o menos estamos a una hora de La Paz. Dos horas y media, nos dicen Edison, dos horas y media y tú ya estás en Coroico. Y puedes disfrutar de todos estos espacios tan lindos que nos ofrece la Hacienda Verde, el Cayo Ning, el Café Vagante, la Barracuda, ¿no? Y si uno quiere tener un descanso reparador y hermoso, ¿no? Cargar energías, pues se queda en el Hotel Montevelo. Así que, querido Edison, tú también estás invitado para que seas parte de esta actividad muy importante, ¿no? Donde estamos relanzando el turismo. Y además, queremos que tú visites la Hacienda Verde. Ahí están todos los animales que han sufrido cautiverio. Esos animales que los han tenido que rescatar de algunas familias, ¿no? Que de manera ilegal lo tenían. Entonces, Edison, tú estás invitado. ¿A qué hora estamos saliendo este sábado de la ciudad de La Paz? El punto de encuentro es de seis y treinta a siete en punto, ¿no? La concentración es en la Plaza del Maestro, en la zona de Villa Fátima, y nos vamos a dirigir hasta Yolosita. De nueve a diez de la mañana vamos a estar en San José de Chocalulo. Vamos a hacer el descenso en Simpline hasta Yolosita. Y a la misma hora también, de nueve a diez en punto, vamos a partir de San José de Chocalulo. Vamos a hacer el descenso en bicicletas hasta Yolosita, ¿no? Este, sobre las actividades de las nueve y diez, es alternativo. Cada equipo podrá realizar una actividad, ¿no? Ya diferente. De diez y treinta a once y treinta vamos a hacer el recorrido por la senda verde. Y de once cuarenta y cinco ya vamos a partir al Hotel Montevelo. Y a las dos y treinta ya tendremos la actividad de relanzamiento del turismo en Los Nucrongas. Esto es sujeto a programa. Ya estaremos retornando, obviamente, en la tarde después de disfrutar de todos estos espacios. Así que, querido hermano, querida hermana, apoyemos a nuestras operadoras, apoyemos a los hermanos de Coroico. Porque no solamente están participando las operadoras que han organizado esta actividad, sino que también están participando nuestras hermanas, nuestros hermanos que tienen allá actividades, ¿no? A nuestros hermanos que producen café, a nuestros hermanos que producen miel. Todos ellos serán parte también de esta actividad. Y agradecer, agradecer a todas las instituciones del Estado que nos han colaborado. Está el Banco de Desarrollo Productivo, está EPSAS. Entonces, a todas estas instituciones vamos a agradecer también. Y nos está apoyando el Vice Ministerio de Turismo. Así que, nos esperamos este fin de semana, este sábado 25 de junio. Muchísimas gracias, diputada. Y bueno, gracias por la invitación y estaremos, y haremos todas las gestiones para estar presentes. Y claro, apoyar lo que es el turismo en Coroico, uno de los lugares maravillosos que tiene nuestro país y que sin duda alguna vamos a poder conocer lo que es la fauna y la flora que ofrece el trópico que tiene efectivamente los yungas. Nos vamos para Coroico, no se diga más. Vamos a reactivar la economía, vamos a reactivar el turismo. Y claro, aquí se riquita y dice Milton, yo voy. Claro que sí, el que tiene todo el tiempo del mundo, por lo general los fines de semana, se puede dar una escapadita. Agradecemos justamente a la licenciada también Rosmery García, ella propietaria del Hotel Montevelo, y a la diputada Berta Carapi por esta invitación. Les deseamos un excelente día. Estaremos coordinando para disfrutar un poco de Coroico. Te esperamos, Edison, muchas gracias por esta entrevista. Y queridos hermanos, queridas hermanas, apoyemos el turismo en los yungas, apoyemos el turismo en Coroico. Ahí está, así es. Vámonos todos a Coroico, no se diga más a pasar un fin de semana en familia. Queda aquí cerquita prácticamente a dos horas y media, como ustedes pueden observar. Se van tempranito y ya prácticamente en la tarde pueden retornar después de conocer, visitar, almorzar y llegar a descansar para el domingo estar en su casita. Ocho de la mañana en punto. Nos vamos a Coroico. No, mentiras. Vámonos a una breve pausa. Ya regresamos.